Hola, hoy os quería hablar sobre algunas cosas que estamos viendo en ciertas empresas que son muy, muy peligrosas y es un ataque como de tacañería, por decirlo de alguna manera. Reducimos gastos, reducimos gastos, reducimos gastos y reducen gastos como compras. Si no compro, no voy a vender porque no tengo nada para vender. Reducir stocks, generar productos con calidad por debajo de la normal para tener más margen en principio. No gastar en ventas, no gastar en ventas, en formar a los equipos de ventas, en adquirir nuevas habilidades que nos permitan vender en otros entornos, en entornos digitales. No gastar en comunicación para que la gente sepa qué hacemos. Cuando las cosas van mal, cuando las cosas son adversas, lo vimos en la crisis, hay que invertir muchísimo más en ventas, mucho en ventas para vender. Es muy obvio, ¿de acuerdo? Pero vemos que no está pasando. Y hay que hacer eso, invertir muchísimo más en todo aquello que nos va a permitir vender. No queremos miserias los consumidores, no queremos miserias las empresas. Seguimos queriendo todos calidad y queremos que esa calidad nos sea vendida. Entonces, apuesta por la calidad y si quieres racionalizar gastos, piensa que es una inversión que te va a dar ingresos y que no. Y invierte, invierte en ventas, invierte en tecnología, invierte en talento. Hay que invertir para vender. Siempre ha sido así, pero en tiempos difíciles todavía es más importante. Nos vemos.